Voy a empezar, tipo, hablando bien de este tema Y bueno, después ya seguimos con las acciones de siempre A ver, primero que nada voy a contarles, tipo, literalmente Cómo fue toda mi experiencia dentro del equipo Voy a contarles todo para que ustedes sepan Porque fueron cosas que en su momento, cuando me fui Nunca toqué, ni nunca sentí la oportunidad Ni que era necesario hablar Pero bueno, ahora cómo se fueron las cosas O sea, literalmente fue como una bola de nieve, por así decirlo Empezó todo, yo reaccioné un TikTok Que me etiquetaron, en el que, bueno, está el Mar del Plata Y me acordé justo de la situación en la que estaba Porque nunca lo había expresado Nunca había contado lo que había sentido Ni lo que me estaba pasando en realidad Porque bueno, en ese TikTok está diciendo que estaba triste Sí debo decir algo Capaz que utilicé mal las palabras No quería, o sea, no quería usar el término literal de explotación O sea, usé mal el término de explotación Simplemente, bueno, como el Mar del Plata Tenemos que hacer historia de esto, hacer esto, hacer lo otro Claramente nada remunerado Bueno, y no me dejaban salir con los pibes Que esto, que lo otro Y además que, va, salir con los pibes Y a la playa con los chicos Y muchas situaciones más Entonces, como que yo sentí eso Pero no fue solo eso Vamos a empezar por lo primero Bueno, después de eso, Fran O sea, yo dije eso, lo de explotación Fran comentó como un emoji de mentiroso Yo lo vi Claramente, dije que me parecía muy careta de su parte Porque sabe que no estoy mintiendo Sabe que yo me sentía así en Mar del Plata Porque literalmente Ahí fue cuando llamé a mi vieja llorando Nessie Porque me di cuenta de toda la situación Y como... Y todo lo que yo había aportado para el equipo Y todo lo que me brindó el equipo Poniendo en la balanza Que eso, de no, no sentía Que como que me habían ayudado En todo lo que me habían prometido A ver, voy a empezar por lo primero Yo esto, o sea Todo lo que voy a contar ahora Básicamente salgo a contarlo Porque se me está acusando mucho Y mismo de su parte Dar a entender eso Como que soy un desagradecido Como que mordí la mano Del que me voy a comer Cuando creo que todo lo contrario Para que sea una idea Yo en 9z Nunca tuve un sueldo fijo Tampoco nunca cobré ninguna acción De todas las que... O sea, ustedes habrán visto De parte de los dos Que he hecho Para Acción Para... Para... No me acuerdo bien ahora Para Parileven Para Brahma Todo, todo Todas las cosas que hice Nunca recibí Ninguna paga Ni tampoco un sueldo fijo O sea, nada Imagínense que ellos Tenían de sponsor Logitech Y yo tenía que... Y yo tenía mis periféricos HyperX que me había regalado Eri O sea, que Eri Me había conseguido Cuando hice el Tío Zoras Para que se den una idea De... De bueno De todo lo que dicen Que ellos me dieron todo ¿Qué más? Bueno Yo cuando entraba Lo más... Lo principal que ellos me habían Como por así decirlo Prometido Era de que bueno Yo me estaba yendo re bien Pero estaba solo Y tenía muchas ganas De hacer muchos proyectos Y ellos me iban a dar una mano En todo En todas las progresiones Que quería hacer En las ideas Que quería ayudar a cabo Pues tenía muy buenas ideas Y no las podía Como realizar O no tenía los recursos Entonces Ellos en teoría Me iban a ayudar En todo eso Y luego En el único stream Que realmente Me ayudaron Fue la vuelta Que pagaron la producción Eso debo de admitirlo Pero después No sé Mucha gente cree Que el viaje a Dubai Me lo paro en ellos Me consiguen algo en ellos Me lo paré todo yo Lo concedí todo yo El stream de Halloween Lo hice todo yo Lo concedí todo yo Ellos Al contrario Por ejemplo Para el stream de Navidad Se habían comprometido A ayudarme Con todo O va Con todo Lo único que necesitaba Lo único que le pide Era alguien que me haga la segunda Que me grabe Haciendo todo el recorrido Que me ayuden a conseguir los juguetes Y ya está Ellos Sí, sí Obvio Te damos una mano Que esto y lo otro Después Un día Un día antes Me dijeron No, no Disculpa Estamos muy ocupados No podemos ayudarte Tuve que salir yo Con mi viejo A hacer todo Tipo A conseguir a la mañana Los juguetes Mi viejo faltó el trabajo Para grabarme En resumen O sea Ellos De su parte Lo único que Me dieron Por así decirlo Fue el alquiler De una casa Bueno, primero de la GH Después se requiere una casa Vale, una casa De un departamento Que bueno También es un tema Que se los puedo contar Lo del departamento Como para que sepan Yo les voy a contar Cómo fueron las cosas De todo Después Cada uno tendrá su opinión Por ejemplo Bueno A mí se me habían quejado Mucho los vecinos Y ellos me dijeron Que podía ir a la GH Y que podía quedar Hasta final de diciembre Y que después En diciembre Bueno Que para diciembre Me mudaba a una casa Que a mí me guste Que yo elija Que quiere estar Que para hacer contenido Que para tener Un fondo piola Etcétera, etcétera, etcétera O sea Ellos me dijeron Vos venías en septiembre En diciembre Te vamos a Recién vamos a Anistarla Para el equipo de LOL Y te conseguimos todo ¿Qué pasó? Un día En octubre Me llaman Y me dicen Bueno, escuchá En tres días Te tenés que ir Así Y bueno Y yo dije ¿Cómo? No O sea Me dijeron Porque hasta diciembre Y me dijeron Sí, sí, sí Y primero O sea Nos dieron una gran de vuelta Nos hicieron buscar casas Donde yo iba a vivir Le pasamos los links Todo, pum Tipo Íbamos hasta verla No, o sea En esos cuatro años No era el tiempo Pero Conseguíamos tipo Una cita Y después Dijeron No, no, no Estamos en un departamento Me lloran a ver Literalmente En un mismo edificio De un departamento Y me dijeron Elijiste dos Y yo dije Pero O sea No me Se va a ninguno No sé Me explico O sea Yo quiero Yo quiero Algo O sea El stream en mi vida Y yo vivo de esto Y yo tengo un fondo peor El lugar donde me sienta como Me dijeron Bueno No sé Arreglate Y bueno Y primero empecé No se acuerdan Que hice unos streams En un lugar En un lugar Tipo Que era un ambiente naranja Bueno Ahí literalmente me dijeron No, igual vos quedás tranquilo Nosotros te vamos a ayudar A condicionarlo A que tenga un fondo lindo Nunca pasó Literalmente Tuve que hacer lo mismo Tuve que ir yo A Por ejemplo No sé Buscar las luces A conseguir esto Tigo Para que dentro de todo Que lindo Y sentirme cómodo Y que ustedes puedan disfrutar Un pie a fondo Después bueno Para que se den cuenta Yo no me sentía nada cómodo En ese lugar Y tampoco me gustaba Digamos Es una realidad O sea Yo creo que Que uno puede elegir Donde vivir Y bueno Después me cambió En un departamento más arriba Porque los vecinos se habían quejado Que igual Al fin y al cabo Tampoco se sentía cómodo Porque no lo había elegido Pero bueno Cuestión Yo seguía igual Tipo Ya fue Seguía para adelante Y lo único que recibía Del equipo Eran promesas Y promesas Y promesas Te vamos a conseguir Te dar el contrato Te vamos a dar una casa Te vamos a dar esto Te vamos a dar lo otro Que mismo ustedes lo saben Porque Han visto banda de clips Han visto banda O sea Mismo Ellos lo dijeron públicamente Todas las promesas que hicieron Y nunca cumplieron O sea Yo de su parte Creo que No sé Yo siento de que Me puse la camiseta con todo Y aunque Tenía estas mismas disconformidades O sea Hasta Viéndolo de lejos Entiendo que Algunos No sé Me tomen de Desarrollo O así Porque yo agarraba Y aunque estaba Aunque estaba Desconforme con todo esto Aunque yo sentía Mi hija me decía Che pero que anda con esto O sea Están diciendo esto Y no cumplen ninguna de las cosas Y yo decía Bueno Tranqui O sea Yo como que creía En las cosas que decían Porque confía en eso Y yo agarraba Y aunque estaba disconforme Me ponía la camiseta Me O sea Prendí stream Todo bien con ello Digamos Nunca De tiene ninguna oscura Estando adentro Pero bueno O sea Cuando Todo empezó así Bueno Otra cosa que aclarar Que bueno Que es lo que dijo Fran De que yo Según él Me fui en buenos términos Que no entiende Por qué Sago decir eso Primero que nada ¿Por qué yo Si me fui en buenos términos ¿De qué a mí me serviría Decir que me afirman los términos Si me afirman los términos ¿En qué me suma a mí eso? Claramente Nada Si cuento eso Es porque es una realidad Y porque se dio así Digamos Porque se armó Todo este quilombo Literalmente De un comentario Que hice en un tiktok Que él respondió Y bueno Y salió no sé NMA noticias En youtube Esto lo otro Entonces Se me están llamando Desagradecido Cosas de ese estilo Que no me suena nada Porque yo sé Que siempre me comporté De 10 con ellos Que di todo Por el equipo Cuando literalmente Recibía casi nada Y bueno En cuestión Cuando me fui Quise me fui en buenos términos Primero que nada No fue en dos días O sea Yo me quería ir Porque bueno Fue así la cuestión Fui a Mar del Plata Como que al Mar del Plata Me di cuenta Todo esto que les estoy contando De que De que yo sentía Que daban O sea Que me ponían la camiseta Que esto Que lo otro Y ellos solo De su parte Solo daban promesas Literalmente Fueron promesas Que nunca cumplieron ninguna Entonces Con promesas de contratos Promesas de De todo De todo lo que se puedan imaginar Y encima bueno No recibí ningún salario Mensual Y tampoco Recibí una paga Por acciones Que ellos Me las hacían hacer Como una obligación Tipo Tenés que hacer esto Y si no Y bueno Nunca Nunca no hice ninguna Pero te tardás Y se enojaban Y no Lo tenés que hacer Pum pum Y bueno Cuando me fui Primero que nada La persona con la cual Negociamos Por así decirlo De Nueva Z Al principio Nos pateaba Todos los días Tipo yo decía Quiero hablar Queremos hablar bien Queremos hablar serio No me está gustando Todos los días Nos pateaba para hablar Porque se rumoreaba O sea Había subido la foto De Heretics Y Giorgio La había comentado Y creo que Hizo un comentario De su stream Entonces se rumoreaba Lo de No había hecho Pero todavía Todavía no había nada O sea Ni siquiera habíamos hablado Con Giorgio Por privado Imagínense Pero como se rumoreaba No me contestaba No me contestaban No me contestaban Hasta que me contestó Y primero que nada O sea Si me fui en buenos términos Porque Me fui Por así decirlo En buenos términos Como ellos dicen Y rápido Como ellos dicen Porque tuve que pagar 3000 dólares Para irme Y también cuando me quise ir Lo único que hice Fran Que es Que bueno Que me proporcionaron Una casa Cuando necesitaba Un alquiler Me quiso cobrar Todos los meses Me mandó un resumen Desde septiembre A enero Queriendo me cobrar Mes por mes De ese alquiler Y hasta Hasta el alquiler De la GH Tipo Desde la GH Imagínense Que la GH Es una oficina De ellos Hasta me quisieron Cobrar mes por mes Para que yo me pueda ir Literalmente fue así Y bueno Y tuve que Que yo ahí Mi vieja tuvo que poner Tipo un abogado A nuestra parte Y si no le Che No El contrato No dice Que me tenés que cobrar Todos los meses Me explico Tipo el contrato En ningún momento Dice que Que tengo que Que pagarte Todos los meses Alquiler Y bueno Y la siguen Haciendo más larga Que sí Que no Que sí Que no Hasta que claramente Eso está mal Y lo tengo que sacar Pero bueno Claramente Los 3000 dólares Los tuve que pagar igual Que encima O sea Yo esos 3000 dólares No los disponía Porque como dije Yo nunca tuve un contrato Que también Fue una de las grandes promesas De ellos Nunca tuve un contrato Nunca Nunca tuve nada Entonces Casi todos mis ahorros Lo había gastado Bueno En el viaje Para hacer contenido No importa Problema mío Pero tuve que Salir a pedir Prestar esos 3000 dólares Porque ya está Yo me quería Quería abrirme Quería empezar A construir Un nuevo proyecto Más Los que me siguen Saben De que Estaba juntando Suscripciones Para poder juntar plata Y poder mudarme Con tortitas Sí A ponerle huevo Porque literalmente Mientras estuve en el equipo Era lo mismo Era como estar solo Era tener que remarla Ponerle huevo Y encima representar Una organización Que siempre me soltaba la mano Al fin y al cabo Siempre que después Le terminaba pidiendo algo No me dan una mano Siempre me decían que sí Después que no Me dan vuelta La máxima promesa La máxima esperanza Que yo tenía de ellos Era que Que bueno Que me venían prometiendo Un contrato Un contrato Un contrato O sea Con diferentes plataformas Primero fue un contrato Con Nimo Después me dijeron No capaz que con Twitch Sí 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 A fin de año Tenés contrato con Twitch Bueno después no se dio Después Bueno cuando fui a Mar del Plata Era Me insistieron muchísimo Con que firme Un contrato Con Nimo Que era muy raro Pero demasiado raro Lo que Lo que me ofrecían Y como me ofrecían Y lo hablé con Todos mis colegas streamers Y todos me dijeron Amigo no se te ocurra Y gente que tengo Como referente Que por eso Siempre que necesito Una mano le consulta Me dijeron Amigo no se te ocurra Firmar eso Etcétera Etcétera O sea Yo creo que Que bueno Que la parte por lo menos Empresarial Y laboral Conmigo Se comportó De muy mala manera Porque No sé Hasta ellos mismos Lo han dicho De que Y yo también lo considero De que me puse La camiseta con todo De que representé con todo Y lo que recibí De su parte No sé Analice usted Que fue Un alquiler Que me lo quisieron cobrar O sea En resumen Eso Fueron Fueron Ilusionarme a mi Porque O sea Les voy a ser sincero Yo Entré al equipo Por Más que nada Porque nunca pensé Que me iban a mentir Nunca pensé Que Que todo lo que O sea Era imposible Para mi Que todo lo que Me prometían Nunca lo iban a cumplir Y porque Yo estaba solo Literalmente Yo Todo lo que hacía Era yo Con mis viejos Y ellos me dijeron Bueno Tenemos un equipo Que te pueda ayudar Que te puede esto Que te puede dar una mano Y nunca Nunca sucedió eso Era Era lo mismo Literalmente Sentía que Por eso me fui O sea Y también cortar con ese rumor De que yo me fui Para entrar a Heretics Y ellos dicen que Que no Que me Me soltaron la mano Que me dejaron libre Que me dejaron ser yo Además que Yo también creo que De su parte Sabían que no Que no nos fuimos En buenos términos Porque Apenas hice Un stream con George No se acuerdan Tipo Bueno ya Yo me había ido Todo Que yo estaba Que hice un stream Con George acá Fran me dejó De decir en Instagram Y como todos lo bardearon Ahí me volvió a seguir O sea Actitudes que se notaba Que no estaba todo bien Pero Pero bueno No sé Yo estos meses Que estuve banido Y tal Vi varias cosas Que bueno Que me hicieron dar bronca Porque Literalmente Claramente Vos viéndolo lejos Me hacía Quedar como Como un desagradecido Cuando yo creo que De mi parte Di todo Y recibí muy poco Y bueno O sea Actitudes de ese estilo Muchísimas Por eso Más que nada Quería contar esto Cómo fue mi experiencia Cada uno Cada uno Juzgará Y crea lo que quiera creer Pero bueno O sea No podía seguir Con todos los comentarios Tratándome Desagradecido Que mordí la mano De que me voy a comer Bueno literalmente O sea Aunque yo Estaba poniendo las manos En el fuego Por alguien Por una organización Todo O sea Yo entré literalmente Porque Nunca creí Que todo lo que me prometían No iba a ser real Dije Bueno Está bien No recibiré un sueldo No recibiré plata Por todas las secciones Pero van a cumplir Con todo lo que me prometen Van a cumplir En ayudarme en todo Y no O sea Los ¿Cuántos meses estuve? Bueno no me acuerdo El número exacto de meses Pero todos los meses estuve O sea Fue como Todavía me hace una carga Porque tenía que Representar la organización Todo esto Lo otro Pero además Todo lo que yo hacía Lo hacía solo Y por mi cuenta Y bueno Pero bueno Yo confiaba Y es así Cuando uno está en un proyecto Confía a muerte Y estaba como Por así decirlo Cegado De la confianza Que tenía Pero en Mar del Plata Me cayó toda la ficha Y literalmente Fue Bueno no fue O sea Si yo estuve Bastante oscuro En Mar del Plata Internamente Estuve muy triste Porque como que dije Wow Al final si Mi vieja tenía razón Porque mi vieja me insistía Che Te están verseando Che esto Te están boludeando Que esto Que lo otro Y yo decía No mamá Que tranquila Gente razón Pues bueno Siempre Siempre la excusa era Que no sé Que están Su enfoque está En otro proyecto Digamos Que Cosco Armiversum Que después Mar del Plata Que después bueno Estamos volviendo Mar del Plata Como que siempre Tenían una excusa Para no darme bola Y para dejarme Literalmente en banda Y tirado Pero bueno Yo como confiaba Plenamente en la organización Seguía representándola al máximo Como yo creía Pero bueno Era eso Más que nada Lo que quería dejar en cuenta Yo nunca recibí un salario Nunca recibí una remuneración Por ninguna De las sesiones que hice Solo por una De Nerf Exacto Te la puedes ir contada Nunca O sea Lo de los periféricos Lo nombro porque es tipo Algo insólito O sea Ni siquiera ellos Tienen de sponsor Logitech Me brindaron un periférico Los que tenía Me los brindó Eri Que me los consiguió Cuando hice el 72 horas Nunca Siempre Solo necesitaba Para un Para el stream de navidad Alguien que me ayudó A firmarlo Y ni siquiera ellos Me dijeron A últimos dos días De que no podían Y después bueno Después claro O sea Ellos en sus redes En todos lados Como yo Partencía a parte de los setas Como que bueno Compartíamos cuando algo iba bien Como no ser el stream de navidad Para así decirlo La gloria Tipo como Uh el stream Publicando memes acá Siendo el stream a la página Claro digamos Pero todo eso lo hacía yo Y bueno Me fui porque Dije ¿Por qué voy a estar haciendo ¿Por qué voy a estar haciendo Lo mismo que hago Yo solo Poniéndole huevos Y encima representando Una organización De que me di cuenta De que no daba De que no ponía Las manos por el fuego Por mí Tipo no No me quería ayudar En nada No me quería brindar Ninguna herramienta Y que Y que literalmente Lo que hice Que me fui en buenos términos Es una mentira De carachín O sea Si me Tuve que pagar Los tres mil dólares Me quisieron cobrar Todos los meses de alquiler Que eso literalmente Tengo Tengo los resúmenes Digamos Me quisieron Me mandaron Tipo Mira esto es alquiler De septiembre Hasta creo que era enero Acá te ves todos los meses Tienes que pagar Esto un tiempo De no acepta Y es como Dale O sea Si sabes Como Como representé Como me puse la camiseta No puede ser que Ahora que me quiera ir Me haces esto Pero bueno Eso más que nada Esto no es por mí Esto es así Te tengo a ti Yo ya no sé fingir Esto es for real Bota a regir No me sabes Let's dormir De noche de crío Tremendo lío Mi cabeza también No siento frío Yo ya no sé No sé